Pero una cosa, una cosa, una cosa, vamos a ver señor detergente, si el dinero no es nuestro, ¿cómo es que tenemos dinero? No, 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 primo, no, no, este se está equivocando, eh. No, si, yo creo que está hablando con otras personas, eh. Es que no se... Que yo vengo aquí a depositar dineros. ¿Qué me estaba hablando la pariente, piñón, detergente? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ah, sí, estoy aquí atracando el banco, nena. Escucha mía, pero detergente, vamos a ver. Luego te traigo dinero para el nene, no te preocupes. Vamos a ver. Qué pesado. Ah, no, 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 que John McLaren también, señor detergente, vamos a ver. Detergente, perdón. Que vamos a pegarnos ya de tiro, hermano, si va a estar la polla aquí, yo me quiero ir de aquí, nos van a pillar. Sí, sí, rompo negociación, hombre. Pues, vamos a... Mira, le comento, le comento, pero es que a mí, señor agente, como usted comprenda, yo no puedo levantar las manos, ¿sabe por qué? Porque es que a mí se me ha roto, se me ha roto. ¿Qué es eso? A usted yo creo que no me ha entendido, que no puedo levantar los brazos porque es que se me ha roto, agente. Las negociaciones, así que ya sabe, aportad así. Uuuuh. ¡El tino! Se me ha roto. Vale, escuchadme. Mira, seguro que tienen un tirado, yo lo aviso. Es la puerta pukeada, Barco, dale tú. Eh, tengo otro edificio aquí enfrente, pero no me quiero se me ha roto hasta que... ¿La tiene pukeada? Bueno, yo la veo cerrada. Pues, ábrela. Tío, ¿qué hace? Pegar un tiro. Ah, vale. Vale, yo voy a cubrir trasera, eh. Quiero la ca... Uy, cruxame, aquí nos vamos a pegar un mosazo, eh. O sea, un culatazo. No, no, tranqui, no nos damos culatazo. Si pasa algo te revivo y ya está. Pues, ¿qué plan? ¿Te vas a sacar el pistolito para la tiro de aviso? Ya, ya están pegando tiros. Hombre, que se están pegando. Pues nada, gente, mucha suerte. Igual, igual, dale. Comunicar absolutamente todo, cabrones. Sí, sí, sí. Cancelar, robo, tú estás fatal. Ah, vale. ¿Cómo que cancelar? El otro, el otro. El otro, el otro. No, el otro no. Espera, 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 estoy viendo si llegan por aquí o no. Al parecer no, pero voy a estar ocupadito. Checo si... Es salvar plomo a todo el poli que veas. Checa un momentito, checa un momentito si al frente o alrededor hay poli en el techo, bro. Sí, sí, estoy checando aquí. No, 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 tranquilo, yo no creo que te hagan primero. Oye, si entran alguien por puerta a doble avisarme, que ya me coge de espalda y me matan, eh. No, 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 tranquilo, yo la tengo sub. Y yo, no, pero tú que estás cubriendo el sub. Yo estoy cubriendo la puerta trasera, pero si entran por la doble. Y yo la puerta trasera no, la puerta trasera somos nosotros. No, esa es la delantera. Esa es la delantera. A ver, la delantera la tenemos nosotros vigilada. Si entra alguien, avisamos sin... Vale, vale. No, no, no. Yo creo que no van a entrar, eh. No, 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 no van a tener cojones, van a esperar, eh. Van a campear. Bueno, nosotros esperamos, misho. Hombre, hay un tirador. Eso, chichar. Sí, ¿dónde? Sí, sí, en el edificio enfrente. En el leopuesto que estoy yo, en el de enfrente de ustedes que estoy para el otro lado. Lo sabía, es que lo sabía, aquí. ¿No te has visto, no? No, no, no me han visto, no me han visto. Es que seguro que es el Carolein, bro. Es que seguro que es el Carolein, es que seguro. Porque se me ha dicho que campea ahí. Lleva un sniper, ¿verdad? Sí, 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 lleva un sniper. Sí, ese Caroleino, bro. Efe, efe. Así te lo digo. Pues estamos jodidos, ¿eh? Somos cinco, ellos ocho. Pero no vamos a salir. Y te tengo que cargarme el Carolein, ¿no? Si puedes cargarse, no te lo loco. Si no tiene a tiro o tira de, bro. Claro. Pero lo malo que cuando... Claro. El Carolein, el Carolein te da cuenta que puede mirar para arriba o para abajo, ¿sabes? En plan, yo apuntaré al Carolein cuando nosotros vayamos a matar a todos los policías allá. Porque el Carolein va a estar mirando para abajo, ¿sabes? Para que ahí salgamos. No va a mirar para arriba. Eh, what? ¿Qué pasó, pollo? Me están disparando a mí, pero ni siquiera me ha asomado. Está bien. Pues están... están pirados. Sí, sí, se me quedó oculto y cubriendo la escalera. Vamos, chicos, que esto lo agarramos por desgaste. Eh, loco, loco. Esto lo matamos por aburrimiento. Eh, loco, me dio un lagazo y aparecí muerto. F. Ah, no somos cuatro. Pa' ocho. Con un tirador. Con un franco. F. Jesucito, yo puse gasolina en el piso. Si entran, lo ponen de fuego, eh. Ah, no, por ahí. Es verdad, es verdad. Ah, no, esto lo he puesto yo. No, de aquí no pueden entrar, poli. Aquí no, ¿por qué? Aquí ganamos por desgaste, bro. ¿Os ha pasado más de una vez que te hacen esto de que te tienes que quedar esperando? Sí, sí, claro. Sí. Ojo, que oigo pasos, eh. Estad atentos. Eh, han buido a su puerta. La mínima que se muestren bomba. Van por aquí atrás, van por aquí atrás, bro. La de la puerta trasera es bien cubierta, eh. Sí, sí, sí. La trasera tengo yo a tope. Perfecto. Tengo uno aquí, lo veo, pero no puedo tirarle, no tengo el ángulo. Yo es que veo las puertas cerradas, ¿sabes? Eh, ahí hay uno. ¿Cómo? ¿Estás matado? Sí, de un tiro, no entiendo. Al carajo. ¿Qué? Alberto, tú sigues cubriendo ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién me ha matado? No entiendo. ¿Y de un tiro, loco? Ya, ya. Chale, a mí me ha matado en la... No, no entiendo, tío. Me ha matado de un tiro a alguien. Y... No, ¿cómo? Y con chaleco y todo, eh. Joder, está brandando en la cabeza. Sí, sí, sí. No, pero ¿y cómo? No, no, esto... No. No, 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 estamos muertos de adelante, eh. Ojo, 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 que... A ver, ¿está muerto Alberto también? Claro, pero yo no sé quién me ha disparado. Yo no sé... Creo que no se ha matado el tirador de un golpe, eh. De alguna manera. No, pero es que yo no veía el notado afuera que me ha disparado. Yo tampoco, eh. Jesús, ¿dónde tú estás? Yo estoy cubriendo una puerta que hay aquí. No sé si han entrado, eh. Uno que cubra acá la puerta del segundo piso. Van a entrar, eh, van a entrar. Eh, yo me voy a morir creo porque... No sé si saben de mí. Y no sé si saben si estoy muerto. Yo no sé cómo me han matado, eh. No lo entiendo, loco. Me han matado de un tiro. Y yo estoy cubierto, no entiendo, loco. Es como que ha sido un tirador, ¿sabes? Pero no sé de dónde. Tío, estamos jodidísimos. Eh, si me reviven, ¿me tengo que entregar? No, yo tú mueriste, bro. Ya, ya, pero es que escucho un EMS aquí. Y como estoy lejos del banco. Eh, no sé si... Tú ya no puedes seguir en el rol. Ya, ya, por eso. Pero, o sea, ¿puedo huir? Es lo que me refiero. Huir, ¿puedes huir? Ok. O sea, si no está la policía aquí, cuando me revivan, sí, güey. Me voy. Está la cosa muy chunga, eh. Vamos a una fera afuera. Yo no sé qué hacer. Estamos F, eh. Estamos F, F, F. F, F. No entran, eh. No, no, no entran. Eh, eh, escuché disparos, eh. Creo que están entrando. Seguro. Sí, entraron, bro. Entraron, 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 entraron. Están dentro, están dentro, eh. Están dentro, por atrás, por atrás. Sí, sí, sí. Vale, están entrando por todos lados, creo, eh. Mucho paso. Bueno, no entiendo cómo han muerto, tío. No sé, me estoy rayado. Están subiendo para arriba, eh. Pero, ¿cómo me dan? ¿Cómo me dan? ¿Cómo me dan? ¿Cómo me dan, bro? ¿Cómo me dan? ¿Qué? ¿Una muerta? No sé, tío. A mí no me han matado muy legal, que digamos, eh. No sé. Bueno, no se nos ha matado legal. Aguanta, aguanta, aguanta. Matado uno, matado uno, matado uno. ¿Otro muerto? Dale, dale, bro. Cargaroslo. ¿Otro muerto? Matado uno, bro. Info. Me he cargado uno, bro. Pero, ¿verdad? Es que me están dando a través del cristal, bro. Yo no entiendo. ¿Cuántos quedan? Hay dos más abajo. No sé seis más. Yo me cargué a uno, tú te cargaste a dos. Tres. Eh, están cinco. Están peadas, eh. Joder, joder, joder. Fénix del orégano. Fénix del orégano. Sí, sí, lo vi. Han faltado uno arriba, ¿eh? No. Negativo. Hay un niño en rata hablando, tío. Oye, el EMS no estará reviviendo a los policías. Eso no se puede, ¿no? Eh, no, no, no. Está en la entrada, bro. No sé. No. No. Entramos, compi, eh. Van a entrar. Entraron todos, entraron todos, entraron todos. Va uno para arriba. Entraron todos, bro. Están los que quedan vivos ahí, son cuatro. Están los cuatro contra uno, jefe, bro. Me han matado, tío, jefe. Yo no puedo tirar de ahí y no me lo tengo bloqueado. Vale, vale, vale. Casi se matan entre ellos. ¿Estamos todos muertos? Sí, jefe. A mí me dispararon a escucharlo. Si no hubieseis muerto tan rápido ustedes dos, no lo hubiésemos hecho fácil. Es que yo no sé cómo es un muerto que te dio a pastilleros y no se veía a nadie. De repente dio un tiro, ¡pum! Muerto. Yo maté a uno y al otro lo dejé gritando, eh. Yo estaba quieto en el tejado y de repente intento moverme y de repente aparezco muerto en el suelo. Pero estabas quieto, loco. Tengo mucho lag ya. Loco, yo estoy con la... con la... Ya tú sabes. Ni siquiera la he usado. Qué triste. ¿El qué? La mano de Dios. F***. ¿Qué? Ah, ya aparecí en el hospital. Vaya. Vaya, jefe. Pues yo no me aparezco en el hospital ya tanto, eh. Yo pues hacemos tiendecita, ¿no? Hacemos... Dos en una tienda y otros tres en otra. Ah, sí, sí, sí. Al mismo tiempo. Claro, como hay policía deficiente... Pero ahora qué pereza, ¿no? De acuerdo. No, ¿por qué? Porque ahora nos tienen que llevar a comisaría y toda esa mierda. Ah, ya. No, pero lo que me da pereza es que... A ver, si me hubieran matado bien... Sí, sí, sí. Vale, es que me han matado muy falso a mí, tío. O sea, ha sido... no... Es que yo estaba ahí detrás de eso y de repente muero así, pam. Muerto. Y no había nadie, ¿sabes? Me gustaría enseñarles la grabación, bro. Hay que me están disparando otra vez del... de cristal blindado. Yo no entiendo ahora. Que nadie le contesta el más rápido. Tranquilo. Sí, sí, sí. Más... Hasta que nos revivamos todo el hospital. Es que ni le voy a responder a lo de los reportes. Tío, estoy hasta la polla de ver el reportes, eh. Voy a carrera, voy a carrera. Sí. Yo he acelado. Yo he acelado, papazo por detenido. Nooo, he aparecido... Nooo... Loco, he aparecido en el hospital. Uy, ya está. ¿Qué pasó? Es que... Es que en el tiempo no es... No es real como que es este... Sí. Te vale, te vale. Voy a volver. Voy a volver al banco. Eh, ¿me devuelve también? Hombre, esto... Tócalo. Bueno, voy... Es que no tengo vehículo. ¿Qué hace el franconetti riéndose de mi cadáver? En fin. ¿Quién quiere? Está en el tequila la... Nadie, hermano. Eso está muerto. Vaya, nadie. ¿A quién coño le están disparando? Pues no sé. ¿Te han revivido ya? No, he aparecido... ¿Naufitan? Sí. Pues Visha... Parece que el dinero negro no lo quiere. Porque si el muero se pierde, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Paga. Pues no, Visha. ¿Cuántos minutos son para desangrarte? Eh... 10... Un día. No, pero antes... Antes te dejas reaparecer en el hospital. Ah... No sé. Eh... Pastillero, ¿te traigo o qué? ¿A dónde? Has aparecido en el hospital, ¿no? Eh, estoy yendo para un coche, pero... ¿Hay que ir al banco? Trae, dime tu idea y te... Claro, tío. Habrá que seguir el rol. Venga, puedo C-67. Eh... No, MTP. C-67. Ustedes murieron un poquito raro, eh, también. Bueno... ¿Y quién más? ¿Quién más? Eh... ¿Quién más? Ya lo viene por otro lado. Ahí, güey. Mira. He tirado barra suelo y ya está. Sí, sí, sí. Eh... Barra... Barra suelo. Bueno, miren lo positivo. La mano de Dios se lo ha llevado... El viento. ¿Dios? Sí. Jajaja. Me tienen curioso con... Con la mano de Dios, pero... Jajaja. 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 Juramos a él. Bueno, podemos hacer otro, ¿no? Jajaja. Hombre, yo me apunto, eh. Yo me apunto, eh. Yo me apunto. Sí, sí, sí. Me apunto, pero... Es que la... La putada... La putada es lo que te... Lo que te digo, loco. Que no entiendo... Cómo es que... Me han matado... Si no había ningún poli ahí... Y... Y... Y ya te digo yo que... Ahí como estamos posicionados... Es casi imposible que nos maten. Yo no... No entiendo, loco. No... Eso ha sido algo muy raro, eh. Sí, sí, sí. Bueno, Guillermo, así... Yo qué sé. Que se confíen un poquillo y no... Y no se pongan a llorar de que siempre pierden. Sí. Sí, sí, sí. Ya, ya. Además, éramos cinco solo, digamos. Es verdad también, eh. Es verdad también, eh. Es verdad también. Éramos cinco. Joder. A mí... A mí no me hubiera jodido si... Si me hubieran matado legal. Ya. Yo contento, tío. Haber tenido tiroteo. Pero es que he matado... He morido de una... Y sin ninguna razón. O sea, ha sido en plan... ¡Puf! 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 Vale. Esposo. ¡Aaah! ¡Ay! 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 ¡Quítenle la máscara! ¡Quítenle la máscara! ¡Quítenle la máscara! ¡Quítenle la máscara! Me banean por no valorar mi vida... ...cuando un pollo me ha apuntado con una pistola... ...y yo con un SMJ y lo mato. Capitán. Se auto revive llorando... ...y me banea. Gigi, el abuelo. Eh... ¿Por aquí? Sí, venga conmigo. Venga, que se haga conmigo la MS. Tío, ¿por qué tardan tanto, tío? Oye, Zarco, ¿te puedes quitar encima de mí? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Qué dolor de pecho! Vale, vale, vale. ¡Vale! ¡Hombre! ¿Estás bien, no? ¡Hombre, me dolió el codo, eh! ¡Te dolió el codo! ¡El ano! ¡Te va a doler el ano! ¡No, no, no, no! ¡El ano no! ¡El ano no! ¡Te va a doler el ano! ¡No, por favor! ¡El ano no! ¡No! ¡No! Caballero, arrepéntense de lo que hizo. Yo lo tuve que abatir. ¿Qué? Lo tuvimos que abatir por lo que estaba haciendo, caballero. Tienes que volverse una persona recta. ¿Qué yo hice? ¿Qué yo hice? ¿Qué yo hice? Bueno, pues... No se acuerda, no se acuerda al pobre señor, tío. ¡Hombre! ¿Cómo así? Bueno, vamos a llevárnoslo al pobre muchachín. ¡Ay, Dios! Este es el que yo abatí. ¡Hombre! ¿Aquí está Carlos, eh? Sí, sí, sí. Está Carlos aquí. Sí, sí, sí. ¿Dónde? Acá hay otros dos, comisario. Sí, sí. Pero apártate, apártate ahí. ¿MS se ve conmigo? Sí, claro. Dime. Vamos a... Vale, hay otros detrás de la puerta esa. ¿De cuál? De... ¡Ahí! Está la compañera, ¿no? Ah, de acuerdo, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Qué pesado es. ¿Cómo si estoy conectado al Team Speak, tío? Míralo. Aquí quedan dos más. No. A confiscar los vehículos. Eh... Podría venir a quitarle nada. ¿Qué les pasó a esos compañeros? ¿Ostedes no han hecho ya? Me apetece tocar las huevos. Sí, a ver. Voy a tocar los huevos. A ver. A ver, a ver. La mano está muy cerca, eh? Hola, buenas. Sí. Sí. No sé, no nos reviven ni nada, no entiendo. No veo nada. No... ¿Dónde están los EMS? Sí, sí. Se han ido y fumar. Van arriba. A ver, ven, ven. Ay, que me duele el codo. ¿Qué me hicieron? Tía, ¿tú eres el de Erbeni? No lo sé. Tío, me dejan los coches de puta madre. Padre, mi caballero. No sé yo si soy el de Erbeni. Que yo este tío no... Este tío no me ha preguntado ni las heridas ni nada. ¡Hombre! Espera, te voy a acercar aquí a estos dos. Los voy a demandar con ellos. ¡Bueno! ¿Por qué me hicieron colegia? Dime, dime. Ah, no, 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 no. Espera un momento. ¡Clarga el pollo cargado! Sí, sí, sí. Eh, Z10 para H50, ¿me copias? Depende de lo que usted me traiga. Yo le hago un descuentazo, pero vamos, súper especial, único como usted. Eh... Caralei, no me escuchas. Loco, pero... Así no puedes cargar a alguien porque te salga el apoyo. Primero tienes que poner barra a mí. Estoy sobornando... Estoy sobornando a uno. Ya, ya, ya. Estoy sobornando a uno. Tienes que poner barra a mí, le agarra, barra a Du. Podría, si es que no... Estoy a punto de hacer una F4. Eh... Y esto es de aquí, que... No sé, pero cuántos... Hostia, ¿y ese compañero? No, no, no. Eh... Le está haciendo eso. Re... Re... Ay, Dios mío. ¿Pero qué le ha pasado? No, no. No, no. Ok. Eh... Me petó. Eh... Bro, me petó. Ah, bueno. Eh... Bro, me petó. Me petó. Sí, sí, tranquilo, bro. Tranquilo. Trata de entrar cuando pueda. Ah, sí. Sí, sí, sí. Me voy a entrar rápido. A ver... Ay, no. Lo que más me tarda es detectando el fallo. Ay, Dios. Que te cueste las llaves. No, no. Tranquilito. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Tiene un par de tiros y ha caído usted. Vale. Estaba bien consciente de su campaña. Es que... Vamos, eh... Eh... ¿Usted lo ve como... Usted, ¿usted lo ves mal padear? Si. Hacen muy. Madre mía. Eh... Queda aquí uno. Vamos a ver, señor... Eh... en el ángulo de la brujería la brujería me la conozco yo vamos a ver señor quítese la máscara quítale la máscara quítate la máscara que tiene la máscara detenido muy bien lo ve negativo negativo con la que tiene la máscara y toquen en las mejillas no lo toque no lo toque usted se calla señor le he dado a usted permiso para hablar y yo aquí escúchame os podéis enterar todos vosotros aquí que sois todos muy chulos ¿verdad? tú sí tú el primero y tú el primero y tú el primero ¿verdad? y tú el primero Mario sabéis una cosa os van a romper el ano ahí en la celda no estás tú colgado no estás tú colgado yo no me arrepiento de nada de nada me arrepiento ¿qué hacéis todavía aquí? oye ¿qué hacemos que no estamos en comisaría? comisario Peña ¿puedo aprovechar ese tiempo en el que están reanimando? Darko ¿has visto cómo están roleando los barras de los barramés que no me han puesto ni uno? no es que no me da la gana tío después lo haces tú y te enchan la bronca que todavía no estamos en comisaría ¿cuánto tiempo llevamos aquí? ahora cambien por los virus ya va a lo pues ya ves tío 25 minutazos 25 y tiraría ya para media horita ya ves estoy enfrente de tuyo no te veo tío luego me lo veremos eso venga nos damos prisa que quiero llegar a comisaría venga señores vámonos yo llevo uno aquí ya vámonos yo me espero con este me espero yo con este quítate la máscara guapo ¿por qué me sale todo invisible? no veo, no veo nada vámonos por libertad ¿dónde está? ¿dónde está? me habéis posado dentro yo 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 explotaron las comas a mi coche vale que bebe el policía hola vale a ver adelante meteticos pero no todos vemos algo no que ven mira mira que le vas posado el compañero mira mira donde vas posado tu compañero vale que bebe y aquí está nos amé y este señor es su vuelta mira que la ¿qué ha posado compañero? ay primol ¿dónde estoy? ¿qué ha pasado? haciendo un tutorial para la esposa ay primol ¿qué ha pasado primol? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado primol? tranquilo vale que bebe este camión no tenía un primol ¿qué ha pasado primol? ¿qué ha pasado primol? ¿qué ha pasado primol? ¿qué ha pasado primol? ¿qué ha pasado por la raza primol? ¿qué ha pasado? ¿dónde están los compres ahí? sí, ahí ya se da me dirijo ¿qué ha pasado primol? para meterle a mi primer coche vale que bebe conduce despacio que estoy lastimado con calmita con calmita ¿qué ha pasado primol? blessed lo que no hola bien ¿qué ha pasado primol? ¿ibime ¿qué ha pasado azul ¿qué ha pasado ah el su Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.